Bueno, pues mira, yo creo que si algo tiene el PRI, si algo tiene el PAN, es que tenemos la grandeza y la generosidad para reconocer cuando nos equivocamos. Y hay algo que es innegable, que el PRI ha sido un constituctor de las grandes instituciones de este país. Gracias al PRI y al PAN, hoy tenemos un presidente como López Obrador de un partido distinto al PRI y al PAN. Si las instituciones democráticas, las instituciones de la república no existieran, jamás hubiera llegado a ser Manuel López Obrador a ser presidente de este país. Como hoy tengo claro que estamos luchando todos contra una elección de Estado.